Para contar con mecanismos que protejan a las féminas de violencia y acoso, el Instituto Estatal de las Mujeres en Tabasco trabaja en la instalación formal del Atlas de Género y dos aplicaciones, una para denuncia vía telefónica y otra para conocer los servicios de la institución. La directora del IEM, Nelly Vargas Pérez, informó que en el caso del Atlas de Género se trabaja en estructura y metodología para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, pues estamos llevando todo el proceso que requiere la instalación formal del Atlas de Género, es decir, primero se tenía que alinear todo el know-how y toda la estructura que requería el Atlas de Género, posteriormente llevar al seno del sistema estatal para prevenir erradicar la violencia, como integrante con voz y voto al coordinador estatal del INEGI, que es quien nos va a ayudar con toda la estructura y la metodología sobre todo, y posteriormente someter la votación al interior del sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia de tal manera que pueda llevar un proceso sólido y continuo. Así también informó que en próximos días se lanzará la primera aplicación donde se darán a conocer los servicios y la otra que está en proceso será exclusivamente para hacer denuncias sobre violencia de género desde su teléfono móvil. En eso estamos, estamos en pruebas, estamos por hacerle la última presentación a la Secretaría de Seguridad Pública, que es con una de las instancias sustantivas más importantes con la que tenemos que operar esta aplicación. Y bueno, ya tenemos lista una porque son dos aplicaciones que vamos a lanzar, ya tenemos lista una, la vamos a presentar en la sesión, en la cuarta sesión del sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia, que es una aplicación que consiste en dar a conocer nuestros servicios y cómo la mujer puede acudir a diferentes instancias con determinados tipos de acosos o violencia. ¿La otra aplicación sí sería para hacer denuncias? Sí, claro, la otra es para hacer denuncias directamente, ese es tu teléfono, tú oprimes durante dos segundos el tema que estés viviendo desafortunado en ese momento. Señaló que tanto el Atlas de Género y las dos aplicaciones con que contará el Instituto Estatal de las Mujeres permitirán coadyuvar en una mejor protección de las féminas contra la violencia y acoso en todas sus modalidades. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.